Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues hoy, en el Día de la Madre, un día muy especial, el Real Madrid visita al Madrid en un derbi donde el equipo blanco apenas se juega nada, ya que el objetivo principal para esta temporada, que era el subcampeonato de Liga, para volver el año que viene a la Champions, ya se ha conseguido. Bueno, vamos a comentar la noticia. Pero antes de hablar del partido, me gustaría felicitar a toda la madre del mundo, en especial a mi madre y a mi mujer, la persona más importante de mi vida. Y ya sabemos que la palabra madre y fútbol es siempre un tema muy complicado, es un tema complejo, porque en este país, aún con muchos avances en el tema social, siempre vamos atrasados con respecto al mundo. Se ha avanzado, pero todavía no ha habido los cambios suficientes e importantes para buscar soluciones a este problema. Atrás quedan ya aquellas invisibles, persistentes cláusulas de antiembarazo. Se ha mejorado con una reglamentación para que las proteja a ellas, las madres futbolistas. Pero queda todavía mucho camino por recorrer. E independientemente del tema político, que todo lo pudre, las mujeres tienen que tener derecho a jugar a fútbol, a ser madre y a disfrutar, igual que lo hacemos nosotros. Y yo creo que hay tiempo para que puedan ser madres, ser futbolistas y, desde luego, con una reglamentación y una ley que las proteja, todo es posible. Y yo creo que ser parte de un proyecto de vida, de un nuevo proyecto de vida, tendría que ser algo maravilloso y que los clubes lo cuidaran. Simplemente hay que llegar a acuerdos y buscar soluciones, porque cuando dos personas se quieren entender, desde luego, la solución siempre está muy cerca. Y nada, felicitar a todas las madres del mundo y que gracias a ellas, a todas esas madres que hay encima de la tierra, hoy juegan el Madrid y el Real Madrid femenino. Porque sin ellas, el fútbol, la vida, no sería posible. Y el Real Madrid, ya con el objetivo conseguido, pues quizás sea el momento de probar cosas nuevas. Mirar hacia la cantera y dar oportunidades a aquellas jugadoras que tienen futuro, que han demostrado tener las cualidades y la calidad para jugar en el Real Madrid y darle minutos en primera división. Mientras que hoy el partido para el Madrid es un partido básicamente de trámite, donde lo más importante es seguir con su buena racha en la liga. El Madrid sí que se juega gran parte, digamos, de su temporada, porque el Real Madrid sí que está luchando por la tercera plaza junto con el Levante y el Atlético de Madrid. En una lucha muy bonita para ver qué equipo se clasificará para la fase previa de la Champions League. Objetivo que es muy importante para los tres clubes, porque a nivel económico de prestigio, pues sería desde luego no clasificarse un duro golpe. Y parece que esta lucha va a durar hasta la última jornada, visto lo visto, porque ninguno de los tres equipos están siendo muy sólidos y están teniendo unos resultados que hagan prever de que esta lucha se pueda acabar en las próximas jornadas. Espero, por supuesto, que el Real Madrid siga con su paso firme en la liga. Ha demostrado ser muy solvente en la competición doméstica, algo que en el resto de competiciones durante todo el año no lo ha sido. Bueno, esto ha sido todo. Después del partido comentaremos un poquito cómo ha sido el partido. Y si os ha gustado el vídeo, darle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticia como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas. ¡Gracias!